qué tal amigos habéis dormido bien qué tal la noche bien no todavía con la resaca del partidazo que hizo el real madrid que fíjate cuando peor estaba la cosa verdad cuando todos veíamos que nos tenía el sevilla y cuando llegó el empate tal y cual entonces resulta que sale el mejor el mejor real madrid y hace pues lo que suele hacer siempre que es ganar vale ganar de esta manera y esto es el real madrid no un equipo que al final es que te puede matar en siete minutos aunque tú pienses que les tienes acorralados vale aunque tú lo pienses así es al contrario al real madrid tú no le estás ganando te está dejando vivir vale y en un momento dado es cuando le da la vuelta a todo y hace pues lo que hace vale que era básicamente o es básicamente aniquilarte que es un poco lo más importante y de lo que se trata vale pero quería empezar con el tema de fede valverde y la criminal entrada del papu gómez de la que todo el mundo habla vale porque es una entrada que no es inocente no va a jugar el balón le mete los tacos en el tobillo a mala leche vale a muy mala leche le mete un rodillazo le mete un codazo y le da el 3 en 1 a fede valverde en el minuto 94 una entrada desproporcionada fuera de norma fuera de lógica fuera de razón y que además podría costarle a fede valverde una grave lesión de la que luego por cierto os hablaré porque su mujer mira bonino nos ha puesto un poco al día de cómo está la última hora con él y bueno pues la verdad es que de momento vamos a ver porque no pinta no pinta bien pero lógicamente aquí el tema es este tío no sólo tendría que haber sido expulsado sino además también vale haber sido sancionado con un par de partidos porque es una entrada criminal horrible que va al tobillo que va con toda la intención del mundo y que lógicamente sabe un tío de estos sabe perfectamente sabe perfectamente a lo que va vale sabe perfectamente a lo que va y el papu gómez sabía perfectamente a lo que iba y sabía que iba a hacer mucho daño y sabía perfectamente que entrándole a esa altura del tobillo le iba a hacer daño y se quedó con amarilla y fuera vale algo que es completamente incomprensible para cualquier madridista o cualquier aficionado al fútbol no se puede entender como este tío sólo vio amarilla y el bar ni siquiera revisó la entrada o sea me parece increíble pero bueno hola tony qué tal buenos saludos a florida también tengo mucha gente por allí viéndonos y nada un azote fuerte a florida para que nos sigáis viendo por supuesto que es un placer así que bueno pues lo que digo lo de la entrada del papu gómez absolutamente criminal para mí este tío tenía que ser sancionado tendría que dar que entrar en anti violencia de de oficio o quien sea o el organismo competente y meterle una buena sanción porque es criminal o sea es que va a hacer daño vale pero es que el problema durante el partido de ayer fue que no sólo el papu gómez le hizo esa entrada criminal a valverde sino que está amo de montiel a vinicius júnior fue todavía peor fue de frente completamente fue a segarle completamente y le perdonan la roja o sea otra roja perdonada de manera absolutamente infame de una manera absolutamente vergonzosa una manera absolutamente bochornosa una entrada que debió revisarse el bar y que debió haberle costado una tarjeta roja a un defensor que básicamente fue a segar las piernas de vinicius júnior y yo sinceramente no entiendo por qué sí porque el partido estaba muy igualado y el árbitro no lo quería romper o por lo que fuera pero me parece a mí que perdonar estas dos acciones es absolutamente escandalosa no me extraña que fuera hernández hernández el árbitro contra el que habíamos advertido cuando el partido frente al barça como estaba en el bar no hubo problema pero hombre ayer en el campo o sea esas dos pedazos de entradas que ninguna sea de cartolina roja a mí personalmente me parece increíble y desde luego muy llamativo luego dirán que si somos conspiranoicos y todo lo que tú quieras pero esa entrada es absolutamente criminal y tenía que haber sido de otro color completamente distinto pero bueno que ya aquí cada uno que haga lo que quiera porque al final con los árbitros es prácticamente una tarea pérdida vale y luego lógicamente vamos a continuar hablando del gran protagonista del partido que fue fede valverde que obviamente no pasó desapercibido para ninguno de nosotros pero tampoco para quien habla y que cada vez que habla hay que escucharle y atenderle porque lo que dice suele ir cargado de razón y motivación en este caso emilio butragueño dijo es muy difícil encontrar a día de hoy un centro campista como él como quien como fede valverde y lógicamente cuando el director de relaciones institucionales del real madrid habla así de ti es porque lo hace con conocimiento de causa y sabiendo perfectamente a qué se refiere y qué es lo que quiere decir entonces en este sentido yo no tengo por más que rendirme a las palabras de butragueño y sobre todo si fede valverde nos está viendo decirle mira cuando butragueño al que yo he conocido lógicamente de pequeño porque era de mi genera bueno o sea no él era mayor que yo pero yo le veía a él cuando yo era un crío vale y butragueño era un auténtico ídolo en el bernabéu cuando butragueño habla así de ti tú prepárate vale y tómatelo en serio fede porque no está hablando un cualquiera vale está hablando emilio butragueño que es un auténtico crack vale es un auténtico crack así que de verdad que si en negra curura que este hombre papu decía que había que darle a valverde si a ver al final vienen los dos del mismo sitio vale fede valverde también está acostumbrado a esto tampoco nos vamos a engañar o sea fede valverde lo ha comentado un montón de veces que él cuando jugaba en peñalón me parece que era cuando jugaba y en sudamérica lógicamente este tipo de juego es actual o sea para ellos no es algo raro no es algo de decir hostia me han dado una patada no o sea ellos están súper acostumbrados a esto pero no quiere decir que el árbitro tenga que consentirlo me entiendes entonces yo creo que ahí es donde reside el error arbitral en no sancionar y cortar de manera tajante estas acciones pero bueno que allí ahora ya cada uno que pienso lo quiera pero vamos yo desde luego no lo veo así que nada que cuando butragueño escucha fede cuando butragueño habla así de ti que es muy difícil encontrar un centrocampista como tú ahora mismo aparte de que tiene razón créeme que no lo dice un cualquiera lo dice emilio butragueño que es un auténtico crack vale así que escúchalo bien atiende le viene atiende a sus consejos si es que te los da porque desde luego todo lo que puede decir butragueño si encima es bueno acerca de ti déjame decirte que tienes media papeleta solucionada en el real madrid porque al fin y al cabo todos queremos a butragueño que es un crack que siempre habla claro que cuando hubo problemas se alzó la voz y no tuvo ningún problema en decirlo y reconocerlo así que bueno sí hombre sí seguro que vamos yo confío en que sí vale de momento las últimas informaciones son que se tiene que hacer pruebas mañana mira bonino ha dejado que hay que ser prudentes ha comentado que hay que ser prudentes y sigue su twitter ha comentado que bueno pues que están bien pero que tienen que ser prudentes todavía porque no se puede decir nada a la ligera valerito van a la ligera de aumento y que bueno que irán informando obviamente vale así que bueno pues vamos a tener cuidado vamos a ser prudentes y vamos a confiar en que se en que se recupere vale porque precisamente eso me voy vale al mensaje de mira bonino de la mujer de fede valverde que bueno pues ha hecho de periodista casual y nos ha comentado que efectivamente bueno de hecho lo voy a poner por twitter porque tiene que estar por aquí mira bonino y lo vais a ver vosotros no vale mira aquí está justo fede se siente bien pero no sabemos realmente si está bien es un golpe fue duro como tal hay que ver cómo evoluciona no creemos que sea nada pero no podemos confirmarlo bueno dejadme que os diga que aquí tengo que a discrepar un poco con la mujer de fede porque no fue un golpe fue una entrada asesina fue hecha con toda la mala intención del mundo y como tal hay que llamarla vale no fue un golpe un golpe es algo casual es algo fortuito vale es algo que bueno pues es impactado con otro jugador y ya está nadie tiene culpa nadie va a hacer daño nadie quería hacer daño pero ha ocurrido y ya está no en el caso del papu en el caso de la patada que le dio el papo fede valverde no fue un golpe fue con toda la intención del mundo fue hacer daño y fue criminal vale fue criminal y lógicamente hay que denunciarlo hay que denunciarlo y hay que decirlo hay que ser claro este tío fue a cazar a fede valverde o sea a mí que no me cuenten ninguna otra película porque fue a por él fue con los tacos por delante lo pudimos ver todos y a partir de ahí que cada uno se monte su película pero yo la tengo clara este tío fue a hacer daño mucho daño porque fue con los tacos fue con la rodilla fue con el codo y fue con todo fue con ganas de lesionar a fede valverde y bueno veremos a ver si no lo ha conseguido pero desde luego si lo consiguiera para mí este tío tendría que estar por lo menos un par de partiditos en casa para que supiera lo que es que en el fútbol español no se pueden llevar a cabo semejantes acciones brutales simplemente con la intención de lesionar a un jugador vale es de muy mala leche hacer eso es de muy mala hostia hacer eso y desde luego te has sobrado tres pueblos y da gracias que el árbitro no lo vio en situ y no te sacó la roja que yo sigo diciendo por qué no entró el bar porque el bar no estaba ahí para actuar cuando se supone que está para este tipo de acciones porque no estaba ahí vale así que bueno esto habrá que preguntárselo a quien sea el estamento arbitral o a quien sea pero desde luego me pareció vergonzoso que nadie hiciera nada sí sí bueno esto es esto ya se está convirtiendo en una cosa habitual o sea al final como es el real madrid es como que bueno lo miramos todo un poco por encima y ya está me parece escandaloso pero bueno oye por cierto que tomás gonzález martín ayer comentó desveló lo que la madre de mbappé o con lo que la madre de mbappé intentó chantajear a florentino vale que fue pidiéndole 120 millones de euros que al parecer el real madrid no estaba dispuesto a darle vale o a ponerle en sobre la mesa porque el real madrid seguramente tendría pensado poner pues a lo mejor como no lo sé 80 kilos 90 kilos oa lo mejor con muchos 100 kilos y la madre de mbappé curiosamente dijo algo que eduardo inda dijo por aquel entonces por el mes de enero vale recordando eduardo inda estuvo en el chiringuito y dijo cuidado que la madre de mbappé está diciendo está diciendo está diciendo está diciendo vale todo el rato diciendo eso y la madre mbappé era la que estaba pidiendo la pasta y ahora lo confirma tomás gonzález martín quien acaba de decir lo dijo ayer que la madre mbappé pedía 120 millones de palos vale para que su hijo jugara de madridista así que a partir de aquí chavales sabed que la madre mbappé fue uno de los grandes obstáculos que era algo que el real madrid sabía que era algo que al real madrid no le gustaba y no le cuadraba absolutamente nada que la madre mbappé anduviera metiendo las narices donde no le llamaban y que al final fue probablemente podemos decir casi que la madre mbappé la responsable de cagarlo todo encima vale lo cagó todo encima y fue una de las grandes dinamitadoras del acuerdo inda lo había advertido y al final resultó que tenía razón así que por lo menos que sepáis vale por lo menos que sepáis que efectivamente lo había hecho así y como es información yo sé que a vosotros oa muchos de vosotros no os gusta que hablo de esto pero lógicamente es información que afecta al real madrid está relacionado con el real madrid y yo como por lo tanto tengo la obligación por lo menos de comentarlo vale luego ya el que no quiera escucharlo oírlo oye pues ningún problema pero por lo menos que lo sepáis vale que la cosa fue en este sentido y en este plan y desde luego a mí no me gustó nada porque básicamente ha arruinado en cierto modo la carrera de su hijo porque ahora dime tú a mí quien va pegó un gran partido frente a la jaccia que eso como se llame de francia dime tú qué importancia tiene que está todo el mundo aquí volviéndose loco con que menuda exhibición y cuando te das cuenta dices tú pero bueno vamos a ver qué tipo de equipo es ese como para que digas tu madre mía es que es un top mundial venga por favor es que es de risa pero bueno oye por cierto que para que veáis que lo del papu gómez no sólo he sido yo sino que es medio madridismo ayer juan más rodríguez llevaba un cabreo monumental y efectivamente lo dejó a entender en este tweet al decir he preferido verlo 50 veces antes de emitir una opinión lo del papu gómez es una cerdada efectivamente como digo el problema es que ahora estamos todos hablando de que oa fede valverde se llevó un golpe fue un golpe fue un no sé qué no fue un golpe no fue un golpe fue una entrada criminal y fueron a por él fueron completamente a por él me entendéis entonces a partir de aquí no podemos seguir hablando sin conocimiento de causa y seguir afirmando y diciendo que lo del papu gómez fue simplemente un golpe como un choque fortuito no lo fue vale no lo fue supo perfectamente a lo que iba supo lo que quería supo que iba por él supo que iba a hacerle daño quería de hecho hacerle daño y desde luego lo consiguió y lo que me parece increíble sinceramente es que ni el árbitro entrará ni le preguntar al bar ni el bar entrarán ni nadie entendéis así que desde luego muy triste esto tremendamente triste tony quisiera saber que es real de cross y restore restauración si el real madrid contrata benningham no bueno lo de cross creo que lo tiene que pensar un poco más lo tiene que pensar un poco más el ancelotti dijo que le da la sensación de que se va a quedar ojalá que así sea vale yo no sé no sé si se retirará o no yo personalmente creo que se va a quedar un año más pero si no ha dicho nada y el otro día edu cornago le tuvimos aquí tampoco quiso o sea nos comentó que el entorno tampoco quiere dar más pistas con lo cual yo personalmente creo que que ahí se va a quedar todo yo creo que se va a quedar todo así que no lo sé eso ya depende de él vamos a tener que seguir esperando si efectivamente quiere retirarse del real madrid este año o el que viene pero desde luego tiene una oferta del real madrid sobre la mesa vale para renovar un año más ahora ya queda sabes efectivamente quiere o no quiere o sea que bueno a partir de ahí veremos a ver qué pasa luego vamos con ni más ni menos que la última hora de fede vale que la daba josé luis sánchez y que va en el sentido de que el jugador tuvo que salir vendado del terreno del juego vendado del estadio y que hoy se le iban a hacer pruebas vale vamos a tener que esperar junto con ellos he traído además la información de mira bonino quien ha comentado que están bien que fue un golpe pero que lógicamente hay que esperar todavía vale no se puede sacar ninguna conclusión al respecto sino que como digo hay que esperar si josé luis sánchez comenta que efectivamente hubo vendaje es porque probablemente de momento fue un golpe gordo y grave vale pero que no quiere decir que haya lesión lo que pasa es que a mí después de ver la entrada lógicamente me llamaría mucho la atención que al final no le hubiera causado algún daño y que efectivamente al final viéramos lógicamente a fede valverde por ahí pues hecho polvo y probablemente teniendo que estar algún día de baja me entendéis porque desde luego la entrada fue criminal fue una cerdada y no puedo entender sinceramente sigo diciéndolo como no entró el bar de oficio precisamente para decir oye que este tío la acción le ha hecho una entrada que es de roja o sea este día hay que echarlo del campo no es amarilla esto es roja vale y algún partido de sanción pero lógicamente parece que va a quedar en nada la entrada del papu se llevará la amarilla y fuera así que bueno vamos a esperar a que haya más información josé luis sánchez dice que salió con un vendaje pero de momento no hay nada concreto acerca de que se haya podido lesionar o algo parecido vale así que bueno vamos a esperar un poquito más vamos a ver si ojalá que no sea nada vale ojalá que no sea nada aunque rezar porque lógicamente no sabemos qué puede pasar pero en cualquier caso lógicamente fue una entrada como para como para pensárselo dos veces o sea fue algo realmente tremendo pero bueno habrá que esperar un poco más vale luego importante una entrevista que le han hecho a rubiales porque sabéis que ayer tebas estuvo amenazando a todo el mundo y han amenazado todo el mundo con ir a la huelga patronal de la liga lo cual ha dicho rubiales que está prohibido por la constitución porque un parón patronal tiene que ser por causas muy específicas y que lógicamente si se lleva a cabo esa huelga él va a tomar medidas contra temas porque obviamente es para hacerlo así y a mí en cierto modo no es que rubiales me caiga súper bien pero me alegro de que lo haga porque al final como tebas va por florentino pues al final que se maten entre ellos vale y que sea rubiales el que vaya por tebas y que al final como digo se den una buena paliza entre ellos porque al final la verdad es que no me cae ninguno bien sinceramente creo que ninguno de los dos son santo de mi devoción pero como vea tebas tan obcecado con florentino pues hombre me parece lógico y perfecto que efectivamente si hay un paro patronal a nivel de huelga un paro patronal del fútbol español que desde luego es lo que menos ayudaría porque ya de por sí la liga española está bastante bastante debilitada como andar como para andar haciendo huelgas e historias pero si ya por lo menos este ruby sale adelante y dice que va a ir a por tebas pues oye mira que le den por saco y al final que se estén peleando entre ellos para mí es lo mejor que nos puede pasar a los madridistas porque al final este par de tipos son bastante especiales cada uno en su área vale él defiende su gestión yo no digo nada el ruby yeri todo ese rollo todo esa basurilla ya la conocéis de que va yo estos rollos no me los creo a mí todo lo que huele a federaciones instituciones públicas todo este tipo de rollo a mí no me va ni un pelo vale ni un pelo son normalmente todas instituciones corruptas o que promueven la corrupción o que de una manera de otra son tóxicas para el para el bienestar y para el buen funcionamiento del fútbol en fin que te cobran carísimo por todo y que estoy hasta las pelotas ya desde esta gente que está siempre ahí en la pada el gobierno pidiendo favores y sacando favores y enriqueciéndose ellos y empobreciendo a los demás yo personalmente no lo veo no me gusta no me atrae no me cae nada bien pero lógicamente si rubiales ver a por tebas genial a ver si se fagocitan el uno al otro y desaparecen los dos y todas las instituciones que van a lidadañas a ello vale espero haber sido claro con mi mensaje luego importante vamos a hablar de cosas un poquito más bonitas hombre vamos a hablar de esta pedazo de foto que fue el gran momentazo en la entrega del balón de oro a karim benzema una foto como veis aquí que se está haciendo viral por todo twitter y que tiene ni más ni menos que a los tres grandes protagonistas el último balón de oro del real madrid antes de benzema el histórico zidane vale con su balón de oro también y por supuesto karim benzema el receptor del nuevo premio una foto de los tres que lógicamente hizo las delicias en el bernabéu en un momento y en un evento donde por cierto también casillas estuvo entregándole el trofeo a courtois ya sabéis que casillas fue siempre el ídolo de courtois y en este sentido lógicamente le hizo mucha ilusión y bueno pues la verdad es que es una foto como digo que está dando la vuelta a todo twitter precisamente porque muchísima gente se ha ilusionado muchísimo con esa foto teniendo en cuenta que son leyendas que han tenido el balón de oro y que tienen en común jugar o haber jugado para el real madrid hombre yo que queréis que os diga pues que me alegre mucho que es una pena que benzema no lo pudiera recoger vestido de largo vale vestido con el atuendo del real madrid presente para jugar el partido porque está lesionado pero bueno más allá de ello creo que fue una foto tremenda una foto increíble que además confirma la vuelta de benzema y la normalización total vale de ciudad de ciudad con el real madrid y bueno pues la verdad es que fue muy bonito muy emotivo y la verdad es que en esto no hay quien gane al real madrid daos cuenta que el drama de su institución tan grande que este tipo de detalles los cuida muchísimo y yo personalmente me alegro mucho porque al final no puedes obviar a las grandes leyendas que han construido parte de la historia de tu club así que bueno pues en ese sentido muy muy contento porque hayan formado parte del equipo blanco en algún momento dado de sus vidas porque le hicieran esa entrega del premio lógicamente al a karim benzema que es el nuevo portador del 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 balón de oro de la máxima del máximo galardón y bueno pues ojalá que le dure mucho tiempo ojalá que repita el año que viene aunque este año lo llevo un poco complicado pero bueno estoy seguro de que todo puede ir muy bien y por cierto por cierto otra cosa importante ayer hubo un jugador al que quiero destacar porque aparte de darle un pase increíble a vinicius en el gol de lucas vázquez vale un paso en profundidad absolutamente bestial se llama marcos en sí quizá quizá podría estar cambiando de actitud hacia una actitud que gustaría mucho más al madridismo porque pues esencialmente porque marco asensio dijo estoy aquí para darlo todo cuando tenga la oportunidad y tengo que esperar mis oportunidades cuestiones de reloj o intentó lógicamente darlo todo por este equipo ese tipo de ese tipo de declaraciones ese tipo de afirmaciones son las que gustan al real madrid da igual que tú seas titular o que seas o que entres desde el banquillo y no seas la primera opción para el equipo al final sigues llevando el escudo del real madrid y lógicamente no puedes salirte por ahí con gestos que no gustan a la afición tú perteneces al real madrid eres imagen del real madrid independientemente de que estés en el once titular o de que estés de utillero y al final eso hay que mimarlo mucho y lógicamente asensio parece que se va dando cuenta y bueno pues ayer tuvo la galantería lógicamente de dar estas palabras que en mi opinión le hacen un gran favor a él hacen un gran favor al club y hacen un gran favor a la imagen del club y bueno pues en este sentido yo personalmente me alegre mucho le decían cómo se siente desde el partido contento con la victoria del equipo por poder aportar los minutos que ha entrado cada vez que entra o da un paso una asistencia o marca gol con lo cual creo que es algo muy bueno para él y muy bueno para todos y bueno pues en este sentido yo me alegro por él no sobre sus oportunidades dice la temporada es larga tengo que esperar mis oportunidades estoy teniendo pocos minutos pero me centro en que sean de calidad lo demás depende del entrenador así que bueno pues yo creo que aquí desde luego y de esta manera va a ayudarse mucho más a sí mismo va a ayudar mucho más al madridismo y va a conseguir muchas más cosas que si estuviera por ahí quejándose y dando patadas al banquillo que además es una actitud que no va a ningún sitio así que me alegro de que asensio haya visto las cosas con un poquito más de perspectiva que esté cambiando porque de esta manera es como la gente le va a apoyar y va a animar a ancelotti a que bueno pues le utilice más vale y que lógicamente cuente más con él porque al final pues si te fijas bien marcas en su sentido que aprovecha muy bien sus minutos cada vez que sale como digo marcada una asistencia crea peligro tiene un disparo espectacular así que bueno pues ojalá que siga adelante en el real madrid que cambia actitud y que le vaya todo perfectamente bien ojalá ya